Viene BAU RADIO, sábados de 2 a 3 de la tarde, el programa de cine y variedades tan necesario como respirar, por esta Tuquisqueya 96.1 FM, un corito no tan sano. Arrancamos con BAU RADIO. Arras realmente, yo que siempre he hecho lo que amo, que es comunicar, que es decir cosas, ya sea de manera escrita, ya sea hablado, ya sea por medio de la ficción. Yo nunca he trabajado, yo nunca he dado un golpe, pero bueno, dicen que hay que cogerse vacaciones, yo me las cojo. Todo sea por la contemplación, por el goce. BAU RADIO se transmite diariamente por Quisqueya FM, la 96.1 en su dial, y la 98.5 para la región del Cibao y sus direcciones de internet, QuisqueyaFMRD.com, y Canal4RD.com. Muchísimas gracias por su sintonía. Nuestros números en cabina son el 809-682-1716, y el 809-689-2121. Y bueno, yo estoy acompañado aquí en la gratísima y trascendente compañía de, en orden de llegada, de llegada aquí a la tierra, de Rebeca Lamarche, mi hija, y de mi hijo, Armando Lamarche. Saluden, chicos. Hoy, hoy ha sido un día de dominación. Baja el micrófono, baja el micrófono. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Güey, ¿y por qué tú te ríes? Güey. Señores, lo que ustedes no ven es que Armando te ha explotado de la risa en silencio, en mute. Sí. No, bueno, pero es bueno que esté explotado de la risa, porque él pudiera tener la carota de sable que se le mete a él. No, 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 no hagas eso, ¿no? Exacto, para que Rebeca te pueda poner el micrófono delante. Exacto. Pero tú eres un veterano, tú, tú deberías saber, mira eso. No, no quiere cooperar, oye. Bueno, está bien. Rebeca, dime, ¿qué tú me estabas diciendo? ¿Qué? Que tú estabas, creo que es un día, que este es el día que hizo Jehová. Bueno, está bien. Hoy, esta tarde, oí la noticia de que Pfizer finalmente, de que el Reino Unido, no de que Pfizer, de que el Reino Unido llegó a tener, yéndose adelante a Rusia, a los Estados Unidos y todo eso, llega a tener la vacuna que va a cubrir el 70% de las necesidades en una sola dosis, de la necesidad de vacunación, de inoculación de la población para el coronavirus. Yo no sé si es una buena noticia. Yo no sé si va a causar efectos secundarios, si habrán secuelas con esa vacunación, sea de quien sea el país de proveniencia. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El virus, el virus empezó a dejarse sentir en el mundo occidental, el 15 de marzo, ¿verdad? Este 15 de marzo, ¿qué pasó? Tenemos menos de un año infectados, entonces, realmente ha pasado el tiempo como para que se llegue a una vacuna cuando el proceso de llegar en cualquier enfermedad, no importa cuál sea, en una gripe, en una, y mucho menos en una pandemia, ¿verdad? Porque todo el mundo está, todo el mundo se pone histérico en una pandemia. El estado de emergencia, los muertos, la... Entonces, cójalo, a mí, me van a decir que en menos de un año, cuando el proceso normal de llegar a una vacuna es de dos años, de dos y tres años, y hay que replicar el experimento, y hay que seguir un protocolo extenso, exhaustivo, de manera cuidadosa, no sé, no sé, a mí eso, eso, ya, ya, las, las voces disidentes, disidentes, apague el celular, Rebeca, ya las voces disidentes se dejan sentir en las redes sociales y en todo eso, se dejan sentir con una pregunta muy sencilla, si usted va a permitir que le pongan la vacuna, que le pongan la vacuna para el coronavirus, la mayoría de la gente dice que no, inclusive, lo impresionante es, que sean personas, que son personas de un rango amplio de edad, y eso me lleva a pensar que, bueno, que son personas que van desde los 30, desde los 28 años, hasta los 60 y pico de años. Yo puedo entender cómo una persona, como por ejemplo Leo Espinal, Leo Espinal, mi amigo, me dijo, yo no pienso, no pienso que a mí me van a poner la vacuna, ¿por qué? Porque, en primer lugar, yo estoy muy viejo, estoy muy viejo para eso, yo puedo no resistir la vacuna, pero Leo Espinal tiene, tiene casi 70 años, entonces, yo veo que un muchacho pone de 28 años, yo no voy a permitir que me pongan la vacuna, pero ¿por qué? Ah no, porque hay un amplio, hay toda una mitología alrededor de la vacuna del coronavirus, y yo pensando, pero bueno, ¿sabrá Dios en cuántos casos similares nos hemos visto con la vacuna de la diftería, con la vacuna de qué sé yo qué, con la vacuna de X enfermedad? Yo recuerdo que a mí me pusieron, a mí me pusieron como 6 vacunas cuando yo estaba chiquito, yo consciente, ¿no? Y ninguna, ninguna tenía las consecuencias, o sea, hay muchísimas opiniones encontradas, y mientras tanto las vacunas están corriendo, van a empezar a correr por el mundo, y a enriquecerse los que la hacen a costa de nosotros, yo lo que digo es que si usted se la va a poner, póngasela bajo su propia, a su propio riesgo, y bueno, este, este era un comentario que quería hacer, a ver, sigue, sigue, Yago, Yago viene, ya lo he dicho en otras ocasiones, el 4, el 5 y el 6 de diciembre, eso es ahora, este fin de semana, en esta ocasión va a ser al aire libre, en la fortaleza Osama, yo saludo ese esfuerzo que está haciendo Fausto Rojas, a pesar de que él no ha querido venir aquí, él no ha querido venir, él se está dando su postín, de ser un director brillante de teatro, y yo lo dejo, porque él tiene derecho, pero, mientras tanto, Yago va a estar en la fortaleza Osama, el 4, el 5 y el 6, y nada, hay que ir a ver esa puesta en escena, una puesta en escena, porque cuando yo la vi, estaban en el Teatro Nacional, en la sala principal, entonces uno iba, pero no era la sala principal, uno entraba al escenario, y el escenario quedaba en la sala, dentro de la sala, alrededor, entonces ahora hay que ir a verla otra vez, para ver de qué, el escenario era, el escenario del teatro, ellos montaron, tiraron cortinas, montaron una grada, entonces tú entrabas, por el backstage, del escenario, tú veías lo que ven los actores, tú metías por un pasillito, y tú llegabas a este, escenario increíble, que tú te sentías como en un ambiente, totalmente diferente, una atmósfera diferente, como una burbujita en la realidad, es una cosa increíble, entonces ahora hay que ir a ver, hay que ir a ver, en esta puesta en escena, al aire libre, muy sugerente, en la fortaleza Osama, el 4, el 5 y el 6 de diciembre, por otro lado, en más actividad teatral, curiosamente, lo que más tenemos, es la actividad teatral, el festival de teatro S.O.S., en esta ocasión, el 5 y el 6, va a estar en la 37 por las tablas, en Santiago, y en Utopía, Casita de Sueño, en Moca, eso es un festival interesante, porque va a tener diversas obras de teatro, entonces ellos estuvieron aquí, en Casa de Teatro, en Teatro Guloya, en Nova Teatro, y en Teatro Luna, en esta ocasión, están entonces, en diciembre, el 5 y el 6, en la 37 por las tablas, y en Utopía, Casita de Sueño, de Moca y de Santiago, tiene una contribución mínima, de 300 pesos, y donaciones libres, donen señores, donen, saquen algo del chequecito, de las ayudas, y de todo eso, donenle 300 pesos más, a los teatreros, que lo necesitan, están en crisis, son quizá, la clase más golpeada, después de los músicos, los músicos, están sufriendo mucho, han pasado trabajo, denle algo a esa gente, tropical art, es una subasta, bazar, va a estar en la espiral, en este fin de semana, también, y las famosas, de las famosas, Krishna, de Isabel, Lo Haces, están, tienen un nuevo menú, están, déjame ver, Pérez, no, 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 señores, esto no tiene madre, es una cosa sabrosísima, déjame ver, si yo lo tengo aquí, sería imperdonable, que yo no lo tuviera, no lo tengo, mira que bien, no la tengo aquí, sería, es, es imperdonable, exacto, yo lo dije ayer, el menú, el menú, óyeme, tú con, tú con 600 pesos, te das una jartura, del carajo, te comes tu jalbón, diga, te comes tu samosas, que son a 40 pesos, a 40 pesos, las samosas, son como un pastelito, triangular, sabrosísimo, pero no se hace con, con leche, verdad, con huevo, no, no, con huevo, exacto, no se hace con huevo, bueno, pero, pero, el menú es extenso, y, y, bueno, yo les prometo que mañana, voy a decir el número de teléfono, y todo lo, todo lo relacionado, a, la samosa está llamando, ajá, la samosa está llamando, ok, bueno, yo les voy a venir, yo vengo con esa información, más tarde, y, para dárselas a ustedes, eh, completita, ok, o sea, que vamos a oír, algo de música, vamos a oír, vamos a, vamos a poner esto, vamos a encender esto temprano, vamos a oír, Starway to Heaven, que comienza lento, luego se pone, más o menos, luego se mete en mambo, vamos a oír, Starway to Heaven, ah, mírala aquí, mírala aquí, vamos a ver, Domingo Indio, en Krishna, Samosas Artesanales, las Samosas, son, ella se ríe, Isabel lo hace, qué cosa, tan simpática ella, sí, lo bueno, es que los invitados, y abogada, señores, sorpresivamente, abogada, una abogada que cocina, insólito, eso, y bueno, insólito eso, viejo, pero ven acá, empanadita, hindú vegetarianas, de papas, y coliflor, garbanzos, y hongos, ricota, espinacas, y puerro, guisante, y menta, a 40 pesos la unidad, entonces, las sabudanas, que son las albóndigas, de, 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 son las bolitas de masa, de perla, de tapioca, y papas, rellenas de queso, crema, con masala hindú, a 40 pesos la unidad, entra, ven, el arroz, el bilaf, el arroz con videos, con fideos y almendras, yo, yo, yo le voy a pedir a Isabel, lo hace públicamente, que ella, que me haga, que me haga a mí, a mí, que lo haga para mí, pero lo puede comercializar, claro está, un virgiani, un virgiani, ese es el plato más exquisito, de la cocina, india, eso es como, eso es como un locrio, con papa, no, si, porque hay que aterrizarle la cosa, a la gente, hay que aterrizar, eso fue denigrante, si, denigrante no, 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 para nosotros, para ella, para quien sea, pero, pero, los italianos le dicen, le dicen risotto, pero eso es un locrio, un azopado, o sea, no, nosotros tenemos nuestro legado, también, que es interesante, mira, ella se sigue riendo, ella, es un hecho, ok, ok, ya tengo villani, oíste Armando, que a Armando le gusta el villani, también, entonces, él tiene, en Krishna, samosas artesanales, tienen el aló gurangas, esos son papas horneadas, especiadas a la crema, 250 pesitos, el pollo al curry, pollo a la plancha, con una salsa cremosa al curry, 250 pesitos, el gulag jamún, 5 unidades de buñuelos de queso y cardamomo, ahogados en almíbar y agua de rosas, 200 pesitos, tú te imaginas, señores, eso es en la calle 8, de la calle Federico Enríquez y Carvajal, en Gascue, yo le voy a sugerir a Isabel Loazes, que nos ponga el teléfono, ¿verdad?, para que ella, para que ella, ah bueno si, míralo aquí, 809-869-8333, 809-869-8333, las famosas artesanales, entonces, vamos a ir, vamos a ir a esta, Led Zeppelin, Star Way to Heaven, y volvemos, con, eh, con, ¿y qué fue?, ah, una foto, bueno, señores, lo que usted no ve, es que está Papi hablando, inspirado, y voltea, voltea a todo el mundo, exacto, donde está Manny, sí, tirando una foto, y Papi, perdona, ¿qué pasó?, bueno, vamos a tener a Sara Hernández, de, 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 de la, óyeme, de la huertica urbana, ofrézcome, pero eso, pero fue que se me borró, a Sara Hernández, de la huertica urbana, ella está aquí, con su novio, que es su socio, sin embargo, a mí, en una falta de delicadeza, garrafal, no me dijeron el nombre del novio, yo quiero, yo quiero saber, si es que el título de él, es el novio de Sara, administrativamente, y en términos de estatus, y su, verdad, el poder que tiene, dentro del negocio, ¿cuál es tu nombre? Marvin Maríñez, ok, Marvin Maríñez, excelente, la jefa, tú sabes, yo quiero decir a todo el mundo, ok, entonces, Sara Hernández y Marvin Maríñez, de la huertica urbana, y aquí tenemos también, como si todo esto fuera poco, para poner el colofón, eh, para poner el colofón, tenemos a Manuel Betances, un locutor, de primera línea, un hombre que ha estado, en, en varias etapas, de la radio dominicana, y que nos puede hablar de eso, in extenso, pero sobre todo, que es lo que nos interesa, un melómano, de primera, de primera línea, economía, entonces, vamos a, vamos a ver la música, de Led Zeppelin, que va dedicada, a Manuel Betances, con mucho cariño, y luego volvemos aquí, a seguir con, el discurrir, de este programa, gracias, estás oyendo, BAU Radio, el programa de radio, de BAU.com.do, y de la fundación, BAU para la cultura, cine y variedades, tan necesarios, como respirar, por esta, tu quisqueya, 96.1 FM, un corito, no tan sano, señores, señores, aquí se han dicho cosas, como siempre, en el aire, vamos a repetir, no es que no tiene gracia, no, no, habría que buscarle el contexto, otra vez, yo no quiero otra vez, no, no, pero porque, sí, 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 no, eso hay que, yo voy a manipular la conversación, para que caigamos en eso, entiende, porque caigamos en la hora, de que Armando, va a decir, porque aquí antes, como era, antes, eso era antes, que las 7 de la noche, que las 7, son las 7 de la noche, en algunos sitios de la tarde, hay 9, 9 de la tarde, en otros lados, sí, 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 perdiste la oportunidad, oye, pero se quedaron, qué le digo, se quedaron, se quedaron, bueno, es que aquí hubo un tiempo, que las 7 de la tarde, existían, no las 7 de la noche, eran el 2000, el 2004, el gobierno de India y Pórez, pero bueno, ya, miren, háblenme de la huertica, háblenme de la huertica urbana, díganle a la gente, de qué, por qué, primero, hay una cosa, de los negocios, que hemos revisado aquí, cuya trayectoria, hemos revisado aquí, primero, tienen, tienen el rasgo distintivo, el rasgo común, que todos nacen por amor, ay, qué lindo, el señor la marcha, diciendo cosas así, por amor, por amor a los cuartos, pero, qué fue, qué, tú pensás, que era amor entre ustedes, sí, amor a la naturaleza, el amor, ay, eso, por amor al arte, oh, claro, claro, un negocio, mira, un negocio que salga, di que por amor al arte, sí, entonces, no, 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 a lo que me refiero, es que tienen, como razón principal, el, 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 el cariño que uno tiene, a lo que hace, ¿entiendes? Por ejemplo, Micaela y yo, aquí en BAU, resulta, y viene el caso, que a nosotros nos unen muchísimas, áreas del saber humano, entre ellas, la que se encuentra, con, si meramente, la, está la culinaria, pero, ella y yo, venimos compartiendo libros, venimos compartiendo música, venimos compartiendo intimidad, de, de, de la buena, desde hace muchísimos años, entonces dijimos ahora, ¿por qué? ¿por qué no? Vamos, vamos a poner un negocio, y vamos a hacer un negocio, interesante, pero, eso nace, por el amor que uno tiene, por comunicar, por la culinaria, por la, pero, pero, sí, así, así deben ser las cosas, hay un bottom line, tú me entiendes, hay un bottom line, sí, ajá, realmente nosotros comenzamos, como un hobby, realmente fue, por amor, que comenzó, con la intención de rescatar, un espacio, en desuso, eh, que se había convertido, de cierta forma, en un vertedero, y bueno, por amor, y por inspiración, de cosas que uno ve, en otros países, y leyendo cosas, uno empieza, de que bueno, vamos a empezar a hacer algo aquí, y poco a poco, a través de, aproximadamente, cinco años, que comenzó como un hobby, hasta ahora, hemos ido desarrollando la marca, y, sacando cada año, eh, nuevas iniciativas, y hemos ido, cada año creciendo, eh, vamos a decir, poco a poco, junto al interés de las personas, hasta ahora, que realmente hemos tenido un, un repunte, vamos a decir, también muy agradecidos, porque, eh, este año ha sido, hasta cierto punto, para nosotros, eh, un buen año, gracias a, a que las personas, han estado trancadas en su casa, han que, han despertado, muchas, así, hobbies, intereses, de sembrar en casa, de no querer ir al súper, tanto por la fila, la infección, déjame sembrar un poco, de cositas en mi casa, entonces, eh, en este año, ha habido mucho interés, en, en temas como, sembrar comida, como compostaje, eh, ha sido un muy, muy buen año, en ese sentido. Si, no, la sostenibilidad, está en boca, de los, de la gente, está, está como, está como en la mira, de la gente, eh, porque sencillamente, no podemos seguir como vamos, si seguimos como vamos, nos vamos a joder. Sí, sí, nosotros seguimos llevando el camino, que estamos llevando, eh, no vamos a lograr, los objetivos de desarrollo sostenible, para el 2030, entonces, y hemos logrado, los, se ha avanzado, se ha avanzado bastante, en algunos aspectos, incluso, en República Dominicana, que muchas personas pudieran creer que, que estamos muy atrás, en muchas cosas, es referente regional, en avance, con los objetivos de desarrollo sostenible. Ah, pero mira. Sí, sí, realmente se ha hecho un trabajo. ¿Y, ¿y en qué somos referentes? Sobre todo, el tema de la organización, de los objetivos, de establecer las metas reales, eh, y cuantificables, en cada una de las áreas, de los objetivos, y ya se han hecho avances, en algunas, como por ejemplo, el tema de la, eh, reservas, de la vida marina. Ajá. Eh, aquí se ha avanzado mucho con eso, con el tema de sembrar corales, con el tema de, ¿cómo? de poner manglares, en algunas zonas, recuperar, se ha, se ha trabajado, se ha hecho mucho trabajo, lo que pasa es que, hay mucha desinformación, que realmente las personas no, no la están consumiendo. Ajá. Pero hay cosas, tenemos que quizá hablar un poco más de eso, realmente. Ok, ok. Y cuéntame, ¿dónde está la huerta? ¿Cómo, cómo les vino la idea? Vino como una revelación, se abrió el cielo, se cayó un rayo, fue un sueño, ¿cómo, cómo vino la idea? Bueno, mira, en casa de Marvin, eh, él tiene una parte trasera, en su edificio, que era un espacio totalmente en desuso. Ajá. Eh, y nosotros empezamos ahí, a limpiar el espacio, a sacar toda la basura, era casi un vertedero que había ahí realmente, o sea, él tenía muchísimos años sin utilizarse, y varios amigos que habían viajado por, por Europa, ya estaban yendo a fincas de permacultura, y estábamos hablando con ellos, y ese espacio como que se, se fue convirtiendo en un espacio que se pudo, que íbamos a estar trabajando, y íbamos, y soñamos muchísimo, soñamos mucho, y sacamos muy buenas ideas, entonces, eh, ¿qué es la permacultura? Bueno. La cultura de permanencia. Exacto, la cultura de permanencia, la permacultura es una, eh, ciencia que engloba otras ramas del conocimiento, que se dedica más que todo a crear hábitats sostenibles, la idea es trabajar en pro a la naturaleza, con los ciclos de la naturaleza, en vez de trabajar en contra de ellos, o sea, tratar de aprovechar los ciclos del agua, aprovechar los ciclos del viento, de la tierra. Pero nosotros, nada más nos falta adorar a los dioses ya, para hacer, eh, eh, Emanuel, claro, nada más nos falta, eh, no, para estar metido en onda, ¿verdad? Sí, para estar metido, no, para hacer una regresión, los dioses siempre estaban en el huerto, nada más hay que ir al texto y buscarlos, tal vez. Exacto, exacto, no, no, porque ahí está el mar, está el sol, está la luna, eh, tú me entiendes, nada más nos falta hacer la regresión completa, y ponernos a adorar a los dioses. Oye, de hecho, de hecho, se tiene como una de las profesiones más cercanas, por ejemplo, a la deidad, digamos, encaminada, por ejemplo, con los mazones, jardineros, ajá, jardineros, está muy, sí, por lo general, los mazones, son jardineros, ah, bueno, bueno, me sabía esos códigos, mira que bien, que viva el hermetismo, sí, oh, ay, bueno, así como es arriba y abajo, wow, que valión, sí, viste, señor, los seis puntos cardinales de los chinos, norte, sureste, oeste, arriba y abajo, o sea, yo lo dije relajando, pero ahí va el labio, ellos están más ubicados que nosotros, siempre ha sido así, sí, definitivamente, esa civilización es muy antigua, muy antigua, miren, eh, entonces, cuéntenme, de los cursos que llevan a cabo, y cómo se generó esa idea, como, porque, porque una huertica, tiene muchas ramificaciones, eh, dicho sea de paso, tú me entiendes, parece, parece como necio, parece una metáfora necia, sí, una panacea, que sí, pero, tiene muchas ramificaciones, ustedes pueden dar educación, pueden, pueden, tú me entiendes, pueden vender el producto, pueden, cómo surge la idea de, de abrir esa, esa, la rama educacional, la parte educacional, y, sí, qué vino primero, si la educación, o, o, o la huerta. Bueno, realmente, nosotros, eh, yo soy educadora, desde hace ya casi 10 años, eh, y, nosotros, estábamos vendiendo plantas, por el lado de la huertica, mientras yo estaba dando clase, también, Marvin se fue adentrando, en el mundo de la educación, también, poco a poco, y, en ese proceso, eh, de vender plantas, las personas se mostraban, muy interesadas, en, que nosotros siguiéramos, instruyendo, ellos no compraban la planta, pero ellos querían saber, también, qué hacer con ellas, eh, y de ahí, fue que surgieron los talleres, nosotros, el interés genuino de las personas, fue que, que hizo que, realmente, hiciéramos ese tipo de actividad, siempre ha sido por el interés de las personas, cuando empezamos a vender la matica, fue porque las personas nos dijeron, alguna persona, ay, queremos albahaca, usted tiene, venda nopal, ok, tenga albahaca, ajá, y así, poco a poco, respondiendo, a la necesidad del mismo mercado, de las personas que están a nuestro alrededor, hemos ido evolucionando, y creando, eh, ciertas, ciertas, por ejemplo, ahora nosotros estamos con el compostaje, también, con el manejo de residuos sólidos, sí, antes, eh, empezamos a trabajar, un grupo de personas de la comunidad de Gasco, eh, son suscriptores del Lombri Flow, que es el producto, y es un intercambio de residuos, de covetas, ellos nos dan sus residuos, y nosotros le damos una coveta limpia, ok, y, y, ¿qué es el Lombri Flow? nosotros utilizamos los residuos del Lombri Flow, eso es recarga con la californiana, por ejemplo, exactamente, utilizamos la lombri cerroja californiana, para producir abono orgánico, con suscriptores, o sea, que no es Amelia Pereira la única, ¿eh? no, 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 hay muchas personas que están aquí, ok, bueno, que bien, por ejemplo, se ha creado, se ha creado una escuela, una secta, una secta religiosa, una secta religiosa, una secta religiosa, no, 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 si vamos a calificar algo así, debe ser una octava, porque en una secta no cabemos todos, debe ser como algo más grande, estoy de acuerdo, sí, sí, realmente ha habido una revolución, en ese sentido, hay muchas personas interesadas, muchos proyectos que están haciendo, mucha iniciativa enfocada en la sostenibilidad, y realmente, el cambio se está dando, la gente lo que se tiene que sumar, abrir los ojos, y de hacer cuenta, que allá afuera hay un cambio, y que lo estamos viviendo, diablo, está bien eso, eso está bien, y cuénteme, que ustedes siembran en la huertica, ¿ustedes siembran berenjena? sí, ay, qué chulo, en árbol, en árbol, un árbol que da berenjenas, una matica, una mata, pero tú no sigues, síguelo en las redes sociales, no, tú sabes, síguelo en las redes, eso es un chip, eso es un chip, una matica de kale, y una de acelga, bok choy, eso era, y acelga, ¿para qué sirve eso? la acelga es, oye, ¿a ti que te gusta tanto la comida india, y la comida china, y la comida de allá? bueno, la acelga es, para cocinar comida chida, sí, bok choy, bok choy, ok, sí, una hoja, chiquísima, nutrición, tú sabes que una vez, leyendo yo, Mortadelo y Filemón, el famoso cómic, español, va caminando, Mortadelo, y él ve un árbol, y dice, sopla, un árbol que da berenjenas, entonces, por eso yo lo digo, a mí se me ocurre, ¿qué fue Rebeca? no, no, yo soy un viejo, ya, pero eso está durísimo, eso es una referencia dura, habla del micrófono, ok, sí, porque, tú me entiendes, me han divertido de esto, porque no se oye, ah, ok, ok, y entonces, bueno, a mí, ¿qué más ustedes siembran? bueno, nosotros tenemos, ¿cómo está la libre berenjena? nosotros te vendemos la manga, no hemos llegado ahí todavía, pero vamos, vamos, vamos al camino allá, todavía no estamos vendiendo las plantas, la cosecha fresca, aún, lo que estamos vendiendo son las plantas, para que usted crezca, y viva esa experiencia de crecer la planta en su casa, y la consuma, y también las experiencias educativas, los kits de germinación, tenemos varios productos, y también hacemos la creación de huertos en casa, si tú, exacto, un espacio que usted... ¿Ustedes dan asesoría también? también, ¿cómo es una asesoría? depende del espacio, nosotros vamos, hacemos una medición, y calculamos, o proponemos, el tipo de huerto que a usted le convenga, y podemos, o hacerlo, o decirle a usted cómo hacerlo, y cada cosa, a su lugar, ¿verdad? si yo le digo cómo hacerlo, le doy los códigos, ustedes me tienen que pagar por los códigos, claro, 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 por los trucos, por los otros, ok, exacto, ok, según el marco, cada, sí, sí, entonces, cada proyecto tiene una particularidad, cada cosa hay que estudiar, ok, porque son bastante personalizados realmente, ¿cuál es el plan, a corto, a corto plazo no, a mediano plazo y a largo plazo? eh, bueno, nosotros, ahora mismo, tenemos, eh, vamos así, que, una gran oportunidad por delante, porque, valga, la oportunidad de decir esto, nosotros fuimos agraciados por, el Banco Popular, con un premio de emprendimiento, nos llevamos dos premios del Impulsate Popular, entonces, ahora vamos realmente a poder hacer algunas inversiones en nuestro proyecto, y a, eh, llevar cierto crecimiento, eh, la idea es, poder vender cosecha fresca, hacer productos terminados, vamos a decir, mermeladas, exacto, esto, todo eso, producto que, le agregan valor a la cosecha, aparte de vender la cosecha fresca, sino también agregarle valor, tener esos, esos productos terminados, y también los insumos de la, de la huerta, que por el momento nosotros, eh, trabajamos con, para cosecha, para cosecha de nosotros, pero si nosotros ahora tenemos el plan, es de cosechar en mayor cantidad, en un mayor, en un espacio más, más grande, para poder tener esa cosecha, que poder venderle al público. Sí, vamos también a hacer los talleres, el taller para la creación de huertos, vamos a poder intervenir una finca, en San Cristóbal, que está solamente a 33 kilómetros, donde estamos parados nosotros ahora mismo, o sea, todavía es agricultura urbana, ciertamente, periurbana, y, y nada, vamos, vamos a tirar ese proyecto para adelante, o sea, tenemos la oportunidad ahora mismo, de, de hacer todas esas líneas de negocio, que habíamos soñado solamente hacer, ahora vamos a poder realmente, concretizar esos sueños, y, y dar un, un gran avance. Óyeme, yo lo felicito a ustedes, porque la huertica urbana, realmente tiene mucho futuro, y yo le veo, yo, yo veo, un futuro multidisciplinario, sumamente diversificado, siempre bajo el control de ustedes dos, y lo veo, y lo veo siendo exitoso, en cada plano, que aborden, porque, muy sencillo, muy sencillo, yo no me he inventado, no me voy a inventar nada, nada sublime, ni un poema, ni nada de eso, aquí no hay nadie, nadie haciendo eso, o hay pocos haciendo eso, y ya, entiendes, en una, en una ciudad, en una ciudad, de, ¿cuántos millones de habitantes hay aquí? en la capital, cuatro millones casi, de personas, ¿cuatro millones? sí, o pero, el gran Santo Domingo completo, sí, casi cuatro millones de personas, casi cuatro millones de personas, mal contado, hay, hay un sinfín, de sabiduría, de mercadeo, de, la especialización, eh, yo no creo mucho en la especialización, para mí hay que diversificarse, pero bueno, eso, eso soy yo, eh, yo lo que creo, es que hay que agotar sus etapas, tú me entiendes, hasta donde te permita, eh, una sana administración, eh, en una, en una ciudad de cuatro millones de habitantes, un, 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 un negocio, que tiene, apenas, cuatro o cinco competidores, y que no, con sus variantes, con sus variantes, eh, que, que vaina, él me desconcentró a mí, eh, entonces, eh, con sus variantes, que, que tú puedes dedicar, ingentes esfuerzos, a, a, a promover, tus, tus bienes, tus servicios, inteligentemente, como te dé la gana, sin preocuparte, de tu competencia, porque no se pisan, por más que quieran, no se pisan, tú me entiendes, no puedes recorrer a tu local, si no, y que, 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 que hay variaciones, que está creciendo, que está creciendo, que se está formando, que se, que se está formando, para todo, exacto, a cada rato están haciendo proyectos, en, en esta línea, eh, de una u otra forma, hay más personas, que se están sumando a esto, y que, y eso está bien, y que como quiera, y agradecidísimo también, el rasgo distintivo, de que, que hace de la huertica urbana, la huertica urbana, no lo tiene el próximo, el próximo competidor, ni el próximo del otro lado, tú me entiendes, o sea, que ustedes tienen cosas, que son muy propias, al igual que los otros negocios, que, 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 que están dedicados, a promover, eh, lo urbano, los huertos, el sembrar, y todas esas cosas, o sea, que, que yo les, yo les auguro éxitos, les auguro muchísimos éxitos, quédense ahí, quédense ahí, señores, porque nosotros vamos a oír, algo más de música, vamos a oír, yo estoy entre Dave Brubeck, y Thelonious Monk, pero entonces, pero no me voy a ir por ninguno de los dos, yo me voy a ir por Ben Webster, eh, en, en un álbum del que es, que no es de los más populares, pero, que para, para lo que es la discografía, la extensa discografía existente de Ben Webster, eh, es, es interesante, es interesante, eh, sobre todo, por, eh, un asunto, un asunto muy íntimo, muy personal, de, qué vaina esta, eh, un asunto muy personal, que tiene que ver con la muerte de un amigo, y con, con, con una transformación, de esas transformaciones capitales, que uno sufre, a lo largo de su vida, ok, entonces, para todos ustedes, Ben Webster, estás oyendo, BAU Radio, el programa de radio, de BAU.com.do, y de la fundación BAU para la cultura, de cine y variedades tan necesarios, como respirar, por esta, Tuquisqueya 96.1, FM. Un corito, no tan sano. Mira, Manuel, eh, Manuel Betances, es un hombre que, que ha estado, mira eso, mira eso, Rebeca, es lo que, no fui yo, no, yo fui, ah, que estoy, pegate la mano, está bien, está chévere, está chulo, ok, tiene una marca personal de computadora, bien, bien, tú y yo hablamos ahorita, yo no fui, ok, me quité, eh, Manuel, tú eres un hombre que he estado, como dije, he estado presente, qué vaina esto, pero el mando tú, tú, bueno, tú has estado, tú y yo también vamos a hablar ahorita, eh, tú eres, qué, 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 qué problema, este es tu playground, oye, pero, no, pero es la primera vez que él viene, y, y, sí, no, pero yo voy a leer la parte del, del mobiliario, del programa, medio, no, de la producción, sí, de la producción, claro, él es una lámpara, él es la voz de la producción, mira, tú que, tú que has estado presente, en, en esas, en, en esas dos generaciones, eh, tres generaciones, porque tú, estás presente, en la generación anterior, por tu, por tu mente, tu, tu, tu dedicación intelectual, a, a rescatar, y a, a escuchar, señores, hay que ver a Manuel Betance, oyendo música, yo pensaba que yo oía música, déjame, déjame reenfocar el tema, la introducción, cuando tú pasas por el parque, tú me ves en la esquina, no, 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 eso es íntimo, no, 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 no diga eso, no, no, eso es de nosotros, eso es de nosotros, gracias, cuando tú, ves a Manuel Betance oír música, es que tú te convences, de que tú, no has oído nada de música, en tu vida, no diga eso, porque no, 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 no por la cantidad de música, sino por la aplicación metódica, que él le pone, a, por ejemplo, a ver un disco, no, a ver un disco, a ver un disco, mira, Manuel se pone de que mira, pero este disco fue, fue, fue producido por el Pepe, y tuvo entonces unas ventas, de, qué sé yo cuánto, entonces, oye, pero mira que interesante, el disco, en la parte de Conga, de la última, de la última estrofa, de la, de la segunda composición, tuvo la participación, de Peter Congas, qué bien, ese, Peter Conga, que, sí, que, 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 que estuvo en la banda, exacto, exacto, él, te abre el universo, te abre un universo, te abre un universo de posibilidades, entonces, no solamente eso, porque el menó, el melómano, llega un punto, en que no, no disfruta, tú me entiendes, no, no disfruta de la música, yo conocí un melómano, que el tipo tenía tantas cifras, y tantos datos, en la mente, que yo le decía, vamos a oír música, le decía, vamos a oír música, disfrutar de la música, disfruta de la música, pero él se las arregla, Manuel se las arregla, para disfrutar de la música, por ejemplo, Manuel, me enseñó a mí, y entiendo que me estoy extendiendo, me enseñó a mí, a disfrutar de Antonio y Río, otra vez, tú me entiendes, eso no es fácil, cuando tú sabes quién soy yo, entonces, yo te doy las gracias, por estar aquí, Manuel, Manuel Betances, el tipo tenía, yo me quedaba viéndolo, cuando él trabajaba en la 95.7, ese tipo hablaba vaina, y vaina, y vaina, y vaina, ¿cuál es el mejor locutor, que ha habido aquí, que tú has oído, que tú hayas oído, el mejor locutor, no animador, para mí, para mí, exacto, para sí, no, no, eso, van ustedes de ahora, bueno, ante todo, muchísimas gracias, Rubén Lamarcha, y aquí en Quisqueya FM, una cabina, muy conocida, y apreciada, empezando, saludando a mi hermano, Manuel Ventura, que anda por ahí, compañero de batallas, hace muchos años también, en la hermana escape, alias, el comandante Matamoros, mucho, no ese hombre, sí, tú tienes que invitarlo, hermano, él un día, él y yo tenía, no, pero que quién, él es una empresa, porque él está aquí, tú me entiendes, él y yo, anoche teníamos un concurso, que se extendió, y al final, no concluimos en nada, por supuesto, como son los mejores concursos, teníamos, teníamos en principio, a Celia Cruz, y él a Fitzgerald, entonces después le metimos, después le metimos, a Nina Simone, y a Concha Huica, a ver cuál era la mejor, y no hicimos nada, eso está como un periodista, de apretado, que dijo que Fefita la Grande, era nuestra Aretha Franklin, oye mira, eso está publicado, eso anda por ahí, bueno, vamos a esto, tú me dices que el mejor locutor, bueno, lo que pasa es que eso, eso también, eso es Asigún, mira, hoy en la mañana, alguien me escribe, y me dice, mira, cómo se llamaba el locutor de noticias, que hacía un chiste, y que daba las internacionales, Juan Alfonseca, de Mundo Visión, famosísimo se hizo, y luego le hice referencia, no, había otro en el 5, y yo me quedé en el canal 5, pero ¿quién era? Bueno Torres, bueno Torres, locutor de noticias, de Radio 1000, por muchos años, entonces tú me hablas, y fue el director de prensa, del canal 5, entonces, mira, me vino eso a la mente, rápido, porque tú me dices, el mejor locutor, por ejemplo, si es en el tema del rock, de locutores de rock, claro, de mi generación, que yo he conocido a lo largo de mis años, pues yo no te puedo hablar de Elis Pérez, que fue el primer locutor, que hacía un programa de rock, aquí, en los años 60, yo no escuché a lo largo de mis años, yo no escuché a Elis Pérez nunca, pero para mí, Mike Romero, y por Mike Romero, yo decidí estudiar locución, si tú me hablas de música tropical, uff, hay muchísimo, tú te pones a hablar de un Rospeña en Universal, tú te pones a hablar de un Luis Zapata Sánchez, de un Domingo Bautista, los Domingos, en Don Bueno, o sea, tú te vas por cada lado, si tú me hablas, Domingo Bautista, que todavía permanece, que permanece ahí, si tú me hablas de un locutor, de música romántica, en disco, siento, tengo que hablar de mi profesor, Justo Méndez, óyeme, entonces, ¿cómo se llama, cómo se llama el que decía, ah, qué bonito es recordar, cien canciones, y un millón de recuerdos, es que pasaron muchos, de hecho, Justo Méndez también fue locutor, sí, pero si yo lo oigo, yo te digo, yo te digo, cuál sería, cuál sería, sí, es que fue un staff muy variado, fue por etapas, ¿eh? ¿quién? ajá, tú entonces, si tú me dices, entonces, ahí te digo, yo tengo que irme como por etapas, y por, tú entiendes, no sé, no te puedo decir cuál es el mejor locutor, ya te mencioné algunos nombres, tú me hablas de locución, actual, de lo que se está haciendo, ya a nivel, que si un podcast, que si voz comercial, y todo eso, bueno, también muchísima, hay una generación nueva, que va subiendo, de voces frescas, y todo eso, que tú dices, óyeme, pero, tú no necesitas ya, la voz engolada, o sea, porque antes te dicen eso, que tú eres locutor, sí, en qué emisor, me dio llamarte, y te diste una canción, o, mándame un saludo, y tú te quedas, pero, por cierto, que si la gente oye radio, ahora, sí, la gente sigue oyendo radio, a mí me pasa eso, todavía, hace tres, y yo estaba en un sitio, me paseo por un sitio, y me dice, sí, en cuál, para pedirte una canción, y yo, pero en serio, sí, sí, y oye, igual, a mí me da acuerdo, la gente que en Facebook, dice, que ya la gente no lee, sí leen, lo que pasa, es que leen de otra forma, claro, entiende, ya ha cambiado, hay muchísimas opciones, para leer ya, Rubén, y a mí me cuesta, me costaba, perdón, me costaba creer, que la gente lee más ahora que antes, sí, hombre, sí, yo creo que sí, más ahora que antes, porque inclusive hasta para tú agarrar, y tú leer los headlines de los TikTok, o Instagram, y los hashtags, o tú entrar a Twitter, o ver todos los, tú estás leyendo, ahora, ¿sabes qué es lo que me molesta? Que tú puedes ver 50 mil veces al día, cómo se escribe I, se escribe sin H, o con I latina al final, sí, entonces, también son cosas de los tiempos, a eso yo no le doy ni los buenos días, y tú Marvin, ¿cuál tú consideras que es el mejor locutor? Vamos, 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 vamos a, vamos a bajar, no, vamos a bajar, no, vamos a, a bajar el, el, los términos de nuestra preferencia, a locutor de rock, locutor de rock, locutor de rock, yo no supiera más, a locutor de rock, ¿qué música tú oyes? Eh, la música es muy variada, realmente, yo ahora mismo no le estoy dando mucha mente a la música que oigo, pégate más del micrófono, te soy sincero que ahora mismo no le estoy dando mucha mente a la música que estoy oyendo, bueno, nadie le está dando mucha mente, de sprinting. Este señor es una cátedra, yo tuve la oportunidad de, de ver un evento de este caballero, y tú sales de ahí como que fue un masterclass que tú cogiste, y bailaste, y bailaste, y de todo, cansado, cansado, exacto, increíble. ¿Y tú? Sara. Bueno, realmente, yo no te puedo decir, ponte el micrófono, yo no te puedo decir realmente, eh, porque, no conozco de locución, ni. Bueno, yo, yo puedo decir realmente, yo puedo decir realmente una cosa, uno de los mejores locutores que yo conozco personalmente, hoy, hoy está de cumpleaños, ¿Quién? Y yo estoy aquí, y lo voy a felicitar, Rodolfo Espinal, un excelente locutor, dominicano, vecino mío de la Rosa Duarte ahí. Bueno, felicidad, Rodolfo, felicidad. Un abrazo se le quiere, mira que oportunidad Marín. Rodolfo, Rodolfo fue el que hizo la voz del metro. Sí, está en el metro. Estación Centro de los, oye, pero una adicción. Eso es muy fuerte. Respeto y felicidad. En inglés, en inglés y en español. En inglés y en español. Sí, él es políglota, el señor, don Rodolfo. ¿Cómo es? ¿Cómo es que se llama aquí? El de la policía. Ah, ese era Cepeda y Cepeda. Yo recuerdo una vez. Ah, no, no, pero ese es el que, el que hacía la vaina de los desfiles, en el malecón, hablando Cepeda. Yo me, recuerdo una vez que Cepeda y Cepeda, que era una voz fija. Sí. De hecho, yo no puedo ver un desfile sin Cepeda y Cepeda detrás. sí, sí, que me está narrando Cepeda y Cepeda, lo que yo estoy viendo. Entonces, había como una redundancia. Aquí vemos a la policía. ahí van los valientes policías con sus esplendorosas macanas. Sí, o sea, ese desfile, un desfile con Cepeda y Cepeda en el malecón. Él hablaba. Sí, eso sí, ese sí, ese tipo, ese tipo. Ese señor, a ese señor no lo dejaban hablar en su casa. Uy, uy, está pegado. Es que se guardaba, ¿sabes? Para tener, para cuando le tocara. Ah, ok. Guau, qué bárbaro. Cuéntame entonces, Manuel, cómo ha variado la radio de, no hace mucho tiempo, de cuando tú trabajabas en la 95.7. ¿Cómo ha ido avanzando la radio? La gente pasa como con los periódicos, con la televisión. Sí. Ya la gente no quiere ver la televisión cuando le dicen, la gente quiere ver televisión cuando pueden, o cuando les da la gana. Cuando ya no hay nada que ver en Netflix. ¿Eh? Cuando yo no encuentro nada que ver en Netflix. Hay que ver el tomate en MasterChef. Mira, yo creo que, parte de esos cambios que han venido dándose, y tú me hiciste la 95.7, no estuvimos ya en la nota diferente, que ahí fue, que llegó la internet, ahí comenzaron las redes sociales a hacer un poco de estrago, 2006 por ahí, con Twitter 2009, con Instagram, y todo eso, pero, cuando, es importante eso que tú dices, cuando la gente ve televisión, cuando le da la gana. Por ejemplo, tú eras que decías, que ¿quién oye radio? Aquí le respondían que el 8% de la gente solamente oye radio. Es igualito, que aunque yo lo digo en broma, pero es en serio, señores, que a veces usted le dice, ya, yo trabajo en radio, te voy a llamar para pedirte una canción, tú le dices, y te oyen, y te llaman, de verdad, mira, estoy oyendo, te dame mi saludo. Bueno, Rubén, eso empezó con qué, con la democratización, la democratización de una cosa que ahora mismo está muy en boga, la gente cree como que lo inventaron ahorita, gracias a los millennials y Gen Z, pero los podcasts, los podcasts, señores, arrancaron en 2001, 2002, y para el 2006, ya estaban prácticamente obsoletos, obsoletos, porque ya había otra cosa que se estaba, que se llamaba el streaming, comenzaron muchísimas páginas, ofrecer hosting, ya tú podías meterte mucho más en la onda de los blogs, con los widgets que tú podías colocarle, poner música o subir tu contenido, como lo hacemos ahora con los mismos podcasts en Spreaker, o en Spotify o en cualquier lado, o sea, ya eso es, ya eso se hacía. porque que tú, es que mi amor, tú, no señores, tú estás sembrando, tú estás sembrando, pero tú te puedes poner el audífono también, mientras estás sembrando, y tú puedes ponerle música, tú puedes ponerle música a la mata, mira, hay un disco que se llama, mira, hay un disco para plantas, mira, hay un, mira, hay que llamar, llámate a Brian Nino y dile que se haga un disco de música para plantas, hay un disco para, para plantas, hay un disco para plantas, gracias, plantasio, hay un disco para plantas, yo le pongo a mi planta, ah, que tú lo conoces, ah, pero entonces me diga que tú no oyes, no, porque que, ve acá, bueno, entonces, el, sí, claro, para plantas, música para plantas, bueno, Brian Nino tiene música para aeropuertos, para aeropuertos, exacto, sí, bueno, Rubén, entonces, cuando tú tienes todas estas plataformas que estaban saliendo, el streaming, las nuevas páginas y todo, ya comienza la democratización completa de cualquiera puede producir, desde un modesto estudio en su casa u oficina, sí, ya la radio cambió de una manera, pero de una forma, que, para bien o para mal, pienso que inclusive hasta para mal, porque uno lo ve como con cierta añoranza, y de, ah, pues tú eres un viejo, tú eres otro, no, no, pero yo estoy el día de hoy actualizado, que es lo que está pasando, exacto, en la radio, o sea, yo trabajo en una estación, ahora mismo que yo programo la emisora desde mi celular, exacto, o sea, yo la programo desde mi celular, me fui de viaje el año pasado, y duré 21 días por ahí, y lo hacía desde mi celular, todo, y yo grababa aquí, claro, editaba en una laptop, una cosa, una tarjeta de audio, me lo mandaba, lo descargaba, y programaba, o sea, las radios, el código QR prácticamente es la nueva radio, para tú conectarte a cualquier cosa, eh, te dan los mismos servicios de streaming y todo eso, a propósito de que ayer me jartaron todo el mundo, mandando los rap en Spotify, que fue lo que me, que fue lo que me oyeron el año pasado, Bad Bunny, Charles Lavain, Charles Lavain, ay, 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 muy bien, Charles Lavain, una vaina fuerte, sí, 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 mira, un dato rando de Charles Lavain, tú no sabías, muy personal, pero él lo dio porque eso se le dio en un reportaje, ustedes saben lo que es el síndrome de Kawasaki, ¿verdad? ¿Cuál es? Es una enfermedad que se, se inflama las arterias y todo eso, como si fuese alérgico, bueno, Charles Lavain fue el primer caso de Kawasaki, en el mundo detectado aquí en el país, para que tú veas, y, se hizo célebre por eso, por Charles Lavain, ese talento, mira, es increíble, con toda la música que hace, pero bueno, Rubén, yo pienso que las radios, ha cambiado, un dato inútil, un dato inútil, no, no, imagínate, cuando tú piensas, en cómo nosotros hacíamos las radios, cuando tú ibas al programa de Pablo, por ejemplo, cuando nos conocimos allá, en la nota diferente, cómo tú haces radio desde ahora, que tú grabas, mandas, y, y, y colocas, pues, haces colocación, e inclusive, pienso que, se le está cogiendo lo tarde, a la publicitaria, en respecto a la colocación, con los medios tradicionales, porque todavía, tú no tienes, eh, no se tiene un feedback, no se ha buscado la manera, de tener un feedback, de, de tu contabilizar, cómo, cómo te llega, porque, porque es tanto, lo que hay, está tan, eh, diversificado, y tan, eh, digamos, amplio el espectro, de propuestas, sí, sí, que es difícil, bueno, tú eres mercador, estoy en tus aguas, o sea, tú sabes bien que se le hace difícil a una marca, exacto, pero han buscado la manera, porque tú tienes, eh, gaseosas, cervezas, tú tienes productos, es que el ejecutivo, el ejecutivo, tiene que estar al tanto de todo, de todo, de todas las, o sea, antes, cuando tú tenías, cuando tú ibas donde un ejecutivo, el ejecutivo te oía, sí, y pautaba las cosas, pero ahora mismo, tú tienes tantas propuestas, en una, mira, BAO, por ejemplo, BAO Radio funciona, en, en varios, en varios niveles, pero BAO funciona, con BAO Films, y BAO Web, y BAO en las redes sociales, o sea, cuando yo voy, cuando tú vas y le preguntas, tú vas y le dices a un ejecutivo, lo que es BAO, se queda así, ok, y entonces, entonces, a ti te da una sensación, de vacío, de que tú, de que se abrió un hoyo, en, en, en el salón de reuniones, y de que te va a tragar, y tú dices, bueno, pues déjame escaparme, por ese hoyo, quizá puedan decir, que tú no has sustentado bien, tu proyecto, para que pueda llegar, y masificarse, pero a lo mejor, si lo tienes, pero ellos no están pendientes, exacto, de lo que está ocurriendo, ellos no están pendientes, entonces, yo creo que lo que ocurrió aquí, con la radio, fue eso, a nosotros no llega, no llegó tanta tecnología, de golpe y porrazo, como decimos, y bromeaba mucho con eso, allá en la antilla, eh, tecnología de aborigen, tecnología de punta, y manos de aborigen, y manos de aborigen, nos llegó, tan de golpe, que al final, no supimos que hacer, o no sabemos que hacer, con lo que tenemos en las manos, por eso es que tuve, que vienen, por ejemplo, formatos, como el podcast, que tuvo un revival, y que ahora es como, el non plus ultra, y todo el mundo cree que, con el podcast, si, tu resuelves muchísimas cosas, y ha democratizado la opinión, ha democratizado, los contenidos, ha democratizado, la forma en que tu ofreces, has hecho muchas carreras, de gente que, que se ha lanzado, que no, que no tenían el autoestima, necesaria, claro, y hay gente que, que ha lanzado su carrera, con todo el respeto, a pesar de no tener ningún talento, también, con todo el respeto, a los youtubers, porque hay que tener mucha paciencia, exacto, para tu estar y que, 24 o 7 en youtube, pero con todo el respeto de youtube, también, eso es un buen ejemplo, de lo que tu dios, o sea, si, quien soy yo, si, pero, tu huella digital, se queda ahí, y yo creo que, lo que uno tiene que hacer, es insertarse, a los nuevos tiempos, o sea, viejo, conoce, conoce tu nicho, como tu decías, no especializarse, sino diversificarse, exacto, que piensan ustedes, de, de, de contemplar, esa visión, para el negocio de ustedes, me encantó el concepto, que dijiste, de la huella digital, eso, me, me parece, que es, me, me acaba de volar un poco el cerebro, tú sabes, pero si, es algo que está ahí, es el registro de todo lo que tu haces, pero no lo había visto de esa manera, me parece que sí, nosotros estamos haciendo un trabajo, que se puede ver, a través del tiempo, como algo positivo, y, y hemos creado una huella, que se puede, medir, así, como que, se puede ver como una trascendencia, y es, es importante que las marcas puedan, eh, crear huellas positivas en la sociedad, creo que es importante, que en la actualidad, las personas que estén, eh, inspiradas en, emprender cosas, en crear algo, traten de tener una huella positiva, eh, que sea, algo, trascendente para ellos, y para la sostenibilidad del planeta, y la sociedad, en la que se desenvuelve, hay muchas soluciones, que todavía no están, explotadas en este mercado, exacto, y que, pueden ser, eh, pueden ser importantes, pueden ser, muy, eh, unas huellas, como tú decías, que podemos dejar, no nada más digitales, sino también, aquí, eh, físico. Mira, por ejemplo, siguiendo con la pregunta de Rubén, y mi respuesta, y aplicado también a lo de ustedes, yo prácticamente, le avisé como a cuatro personas, que ellos van a estar hoy en bajo, perdón, o sea, estaba súper, con varias cosas, porque tengo que, que trabajar contenido para el mes, de diciembre, ahora, y, y, que le avisé a otro, mira, vos estás en el programa de Rubén, qué chulo, te manda saludos, por cierto, le hice aviso o no, ok, te manda saludos, eh, pero, ¿qué sucede? yo ahora mismo, o sea, cuando yo salga de acá ahorita, que yo le, Rubén, dame el link, me imagino que esto va a quedar colgado, y, ¿qué yo hago? Yo lo mando, ¿entiendes? parte de la huella, del cambio de la radio, y el manejo del contenido, está en eso, y volviendo al punto que decía Rubén, ya, nadie tiene que estar pendiente, como cuando, por ejemplo, Emanuel estaba en las mañanas, en la emisora donde nos conocimos, y lo llamaban para pedirle una canción, porque saben que nada más era, Little River Band, recuerdo, tú siempre pones mucho Little River Band, ¿viste que me acuerdo? en el caso de Rubén, Estás en mi corazón, de ahora en adelante, cuando, ya, este día, cuando Rubén iba, cuando Rubén iba al programa, de donde nos conocimos, qué sé yo, a Pablo Macri, le cogía componer mucho, a, el disco, eh, entre todas las mujeres de Sabina, que estaba pegadísimo en esa época, está muy sobrevalorado, y todo eso, pero si no era en ese programa, tú no escuchabas esa música, ¿te entiendes? Si no era en el horario de Emanuel, tú no escuchabas ciertas bandas, ya, ¿no? Ya tenemos todo. Cuando yo era chamaquito, yo tenía que coger un cassette, esperaba una, un programa, y así, y, y esperaba que pusieran la canción, para darle a grabar, y que el locutor no hablara, exacto, o sea, que no hablaran, que usualmente, usualmente, usualmente las grabaciones, que no te la ensuciaran, con un mix de eso, que tiraban, la, la, no, y que no dijeran, ni que la hora, y son las doce, en el medio de la canción, en disco, en el CD, sí, 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 miren, señores, no, pero a mí, yo hablaba, en particular, sobre, sobre la huertica urbana, para crear contenidos relevantes, y, darle seguimiento, sobre todo, a las charlas, y a las clases, de ustedes. parte de la estrategia digital, que nosotros queremos aplicar ahora, eso, 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 para mí, para mí, de aquí, van a salir grandes cosas. Escúchame, tú te imaginas, una emisora para plantas, solamente, música, diablo, música para plantas, eso está increíblemente, interesante, buenísimo, a esta zona, tus salvajacas, nos los agradecerán, ay, tú pones, un de nueve, Mozart, mira, mira, oye, el IFF, míralo, ahí está, el IFF, una emisora, para plantas, solo para matas, 24 horas de música para plantas, tú se lo puedes dejar en una, aguacate todo el año, con nuestra programación, y la mata de aguacate, bien así, con la mata, diablo, oye, que eso suena al cielo, que eso suena, la clorofila en ti, mira, míralo, hay que viva la clorofila en ti, oye, eso está, en vez de sangre, es sabia, que te va a correr, dirigido a la planta, totalmente, señores, estamos a punto de caer en baba, ok, estamos, estamos a punto de hablar baba, hay que mantener, hay que mantener, estas mentes creativas, hay que mantenerla amarradita, deja de motivar, quédate aquí, deja de motivarnos Rubén, no, pero vamos a contarle un poco de la estrategia que nosotros ya tenemos planteada, que queremos hacer a través de YouTube, queremos hacer muchos videos, para compartir contenido con la persona, de muchos tips, y mucha, mucha información en ese sentido, pero también vamos a hacer los talleres digitales, la versión, exacto, tú vas a poder tener una cantidad de contenido, premium, y contacto, informativo, todo a través de la página, para, para ese, para llenar esa huella también, de la que estamos hablando, exacto, vamos a oír una musiquita, chiquita, ahora, eh, dedicada a Manuel Betances, con mucho cariño, eh, se trata, de una canción, muy evocadora, eh, que va a ser una sorpresa, para él, ok, entonces, vamos a oírla, y luego volvemos con más, eh, con Marvin, con más de Sara, con más de Manuel, aquí, en este, en esta verde, eh, tertulia. Estás huyendo, Vao Radio, el programa de radio, de vao.com.do, y de la fundación, vao para la cultura, cine y variedades, tan necesarios, como respirar, por esta, tu quisqueya, noventa y seis, punto uno, FM, un carito, no tan sano, yo punto com, sería bueno iniciar, iniciar, por primera vez, en, en Vao Radio, iniciar una, bueno, porque no lo hacemos, vamos a iniciar, la, el, el pasillo de los recuerdos, si, no, 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 porque es importante, recordar, esos tiempos, por ejemplo, el comandante, Matamoros, acaba de traer, a colación, a Mike Romero, yo brindo por Mike Romero, un amigo, un amigo, y un locutor, diablo, que tolete de locutor, uno de los mejores locutores, de rock, y, de todas, del aspecto locutoril, del espectro, del espectro locutoril, de aquí, otro, Rodolfo Espinal, Rodolfo Espinal, entonces, tú tienes, Joel Reyes Colón, por ejemplo, una de las voces distintivas, distintivas, de todas las radios, ¿a quién más? Barón Balete, Barón Balete, sí, también, sí, otro, otro, Barón estaba, estaba en, en, en la X, y luego terminó en la nota diferente, en la nota diferente, estaba en esa época, en que tú y yo nos conocíamos, allí, la dirigía, era director de la estación, director, wow, cuántos recuerdos gratos, cuántos recuerdos gratos, eh, entonces, cuéntame, Marvin, cuéntame Sara, no, perdón, bueno, el burro alante, ay Dios, llevo mi sanadoria, eh, sí, no, 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 cuéntame, qué hay en planes, para, cómo, cómo les dio la pandemia, los agarró por sorpresa, y qué, qué hicieron, qué planes de contingencia, tomaron, eh, a la hora de, cuando eso, cuando esto se puso duro, cuando se puso en buena, fue bonito, sí, realmente fue muy bonito, lo que empezamos a hacer, fue a, subir videos, eh, informando a la persona, cómo poder entretenerse en casa, sembrando con lo que ya tú tienes ahí, dígase, semillas de un tomate, que se te dañó en la nevera, o semillas de una berenjena, o de un ají, eh, y luego, también empezamos a regalar plantas, regalamos cientos de plantas, a todo el que fue, por, por lo menos dos semanas, le regalamos, cientos de plantas, a todas las personas, sí, regalamos muchas lechugas, muchísimas personas que fueron, para promover, que las personas tuvieran cierta seguridad alimentaria, en casa, y entretenimiento, sobre todo, para los chicos, de, de las casas, el proceso de ver una lechuga crecer, hacerse una ensalada, ver un tomatico, y algo que, en ese proceso de encierro, puede, tú sabes, simpar un poco. Sí, también hubo una pausa, hicimos como dos meses de pausa, eh, sí, de, nos concentrarnos para nosotros, y, lo que íbamos a hacer, porque, a medida que pasaban los meses, las cosas iban como bajando de ritmo, no había tanto, tanto, pánico, por así decirlo, eh, y decidimos, ya en octubre, otra vez retomar nuestros talleres de agricultura urbana, de introducción a la agricultura urbana, y, con una serie de medidas, eh, que tuvimos que hacer, por ejemplo, antes era un solo día, por fin de semana, quedábamos un taller, y tuvimos que reducir la cantidad de personas, eh, a siete personas, eh, por taller, y el espacio, para mantener el distanciamiento. Sí, tenemos, en el huerto es el taller, que lo hacemos, entonces, considerando el espacio, que es al aire libre, eh, y toda la medida de seguridad, entonces, decidimos, llevar a cabo el taller. guau, qué chulo. la logística alrededor de ellos. eh, y luego vamos a la práctica, que es donde empezamos a sembrar, hacemos, eh, prácticas de semilleros, y prácticas de reproducción de plantas, eh, también hablamos un poco... de los diferentes tipos de sustratos, que se necesitan para germinar, eh, los diferentes tipos de, como decía Sara, la propagación de plantas, y la persona, al final de la experiencia, se llevan, eh, un huerto, para su casa, que sembraron ellos mismos, se llevan también semillas, y, eh, insumos, para poder volver a sembrar ese huerto, cuando, eh, se termine, y también se va, en cierta comunidad, con un grupo de personas, también, para seguir, los conocimientos, eh, y las experiencias, entre todos. Mira, eh, una planta no es un animal, o sea, que, no, no, si, si tú hicieras, si tú hicieras, con el animal, lo que tú vas a hacer con la planta, o sea, si tú al animal, le pones un nombre, y después te lo come, tú estás enfermo, a mi juicio, tú me entiendes. Sí, eso es un tema que, hay un tema, porque hay unos, hay unos libros por ahí, que hablan de edible pet, entonces, ¿qué te digo? Edible pet, ya, entonces, bueno, ok, bueno, es un poco como de que le doy una buena vida, y también, él me da, te doy una buena matada después, después de sus beneficios, y te da una buena jartura también, y consumo el producto de una manera adecuada, así todo, lo honro de una manera, con todos sus, lo honro, lo honro, con sus órganos, bueno, está bien, tú estás comiendo tu mascota, no hay discusión, no, no, yo, yo no lo estoy haciendo, yo no lo estoy haciendo, yo nunca lo haría, bueno, eso existe, yo estoy, yo estoy convencido, fuera de lo que son los herbal pets, sí, porque a mí eso, tú, 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 exacto, o sea, la planta te nutre, tú le das cosas para nutrirla, para verla crecer, tú la ves crecer, tú le coges cariño a la planta, ves tu huerto crecer, tú le coges cariño, eso ha pasado, es un tema, le toma cariño a tu, a tu, a tu huerto, y después, lo trimeas, lo cortas, te lo comes, y te lo comes, pero lo ves crecer nuevamente, sí, exacto, y tú, o sea, no hay mejoración, no, no, no por ti, un tomate, que se pudre el tomate, no, pero mira, te voy a decir algo, que es uno de los errores de principiante, en las personas, y casualmente, hablando de, por eso dije que pasa mucho, pasa mucho, que las personas, dicen, ay que linda mi maticas, que linda, exacto, y nunca se la come, es muy bonita la maticas, y no se la quiere comer, y no se la come nunca, pero pasan dos semanas, o tres, y la mitad se le demuele, entonces, porque ella, ella llegó a un punto, verdad, ella te estaba ofreciendo todo, ella te estaba dando todo, en ese momento, si tú no me quieres, la tía me manda, entonces, ella, lo que realmente está, cerrando el ciclo, ella se rompe, para, con su intención de volver al suelo, y volver, exacto, a la naturaleza, entonces, muchas personas realmente, se les muere la maticas, porque no la consumen, y es importante saber, que nuestras albahacas, nuestros romeros, y todas nuestras aromáticas, mientras más tú la cortas, más te van a dar, eso es lo bonito de ella, entonces, muchas personas, no la usan, pero mientras más tú la usas, más te dan, entonces, hay que perder el miedo, a cortarle, esa rama, cómase su mata, y cuando está más bonita, pero cuídela, es que ella, te están diciendo, que realmente tú te la debes, no, y tú lo vas a hacer, cómase, que, 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 ellas te están llamando, te están llamando, la maticas, qué antilocutoril sonó eso, cómase su mata, pero cuídela, hit me, versión, versión de Alicia, hit me, claro, mira, a mí, a mí, no, Audrey, 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 la de, la de la pequeña tienda de los horrores, oh, sí, es una de las plantas, una de las plantas más memorables, que yo he visto en mi vida, pero bueno, las plantas, no son pollos, no son gallinas, tú te lo puedes comer, ella te va a dar más, tú me entiendes, y no les ponga nombre, que eso no, 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 si le quieres poner nombre, se lo puedes poner, pero tiene que tener un desapego, o sea, sí, practica, practica el desapego, practica el desapego, sé budista, sí, es verdad, en el momento que tú le pones nombre, volvemos a los orientales, volvemos otra vez, donde comenzamos, háblame del bonsai, tú no, no tengo nada de experiencia, nada de experiencia, a mí, he leído un poco sobre eso, pero no, no he hecho ninguno todavía, ¿qué ustedes leen? ¿ustedes? bueno, un poco de, de todo a veces, o sea, qué te digo, últimamente he estado leyendo un poco, casualmente, un libro de, de permacultura, que se llama, The Permaculture Promise, de John O'Neill, que lo conocemos, es un libro que usamos mucho, para la clase que damos, tú recomiendas libros, esa clase, las clases, los talleres, vienen con recomendaciones de libros, y repartimos mucho contenido, hay un libro local, del señor Olivo, que nosotros repartimos mucho, que se llama Agricultura de Patio, es un excelente recurso, uno de los primeros recursos, de agricultura urbana, que existen, como de los 60, planteando el tema, de la agricultura familiar, como una solución social, sí, o sea, un excelente referente, ok, bueno, pero hasta Manuel, hasta Manuel Betán, se tiene sembrada albahaca, imagínate, y cuál, cuál es la, cuál es la experiencia tuya, cómo se dio la experiencia tuya, con, sabrosísima la soja, me encanta, y que te gusta, se cuenta, no, mira, bueno, es mi esposa, mi esposa fue, colgó, colgó unos cuantos maceteros, ahí en el balcón, en donde vivimos, y, y le dio para eso, como dicen, y le ha ido muy bien, bien grande, creciendo, al principio no, ella no tenía mucha experiencia en eso, una amiga fue como que la introdujo en eso, eh, como en el arte, poner, el árbol, cómprate, cómprate de tal tamaño, de tanta altura, esto, le dio una asesoría, óyeme, ahora, ella se depresó, le dio una depresión, la primera semana, porque la, la, la mata, las hojas estaban así, y es que se dio cuenta, que es que chupa agua, o sea, hay que echarle mucha agua, ella no sabía eso, ¿le daba mucho sol al tu balcón? eh, no, no, no mucho, no, no mucho, de ciertas horas al día, cuando, pero, no, además ella la protege, que no la dé, pero, la experiencia ha sido buena, o sea, y tiene más vida, digamos, el, sin ser romántico, y un olor cuando se llegan, y ayudar a los ecosistemas de la ciudad también, definitivamente, es importante eso, me imagino que huele, así como Constanza huele a Sancocho, cuando tú vas llegando a Constanza, te da un olor a ser un efluvio, de, sí, sí, que sube por la colina, sí, ya me imagino que tu casa huele como a pasta, más o menos, sí, 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 más o menos, qué bien, qué grato, debe ser grato ir a tu casa, mira, ahora que mencionaban eso, sobre la literatura, y qué bueno que lo mencionaba, había leído en estos días una noticia, sobre las que pone, pusieron en circulación, un libro sobre frutas en República Dominicana, por si no sabían, la Junta Agroempresarial Dominicana, propósito fundamental, es aumentar el conocimiento de las frutas existentes en nuestro país, en donde se describe más de 150 frutas, y me parece interesante, ahora que lo menciona, ando atrás de ese libro, lo quiero, porque cuando uno sabe y conocer más, eso, y, es una excelente iniciativa, realmente hay muchas frutas nativas que se están perdiendo, claro, tal vez Medio Ambiente, tú lo puedes conseguir, bueno, Junta Agroempresarial Dominicana, que fue que lo lanzó, o sea, que me parece, bueno, yo te voy a decir algo, hasta hace, hasta hace poquísimo tiempo, yo creo que, el principal vendedor, de semillas, ornamentales, y frutales, aquí, en el jardín botánico, pero, pero tiene que serlo, definitivamente, sí, sí, son una gran reserva, de la biodiversidad, exacto, exacto, o sea, en el jardín botánico, hace un excelente trabajo, que la persona a veces desconoce, ellos tienen un pabellón de horticultura, wow, ya tú, ese chin yo no lo sabía, sí, sí, dentro de la senda educativa que tienen, el sendero educativo también tienen, sí, el jardín botánico, está haciendo un excelente trabajo, y hace, el año, a comienzo de este año, tuvimos la oportunidad, de hacer una colaboración, con el jardín botánico, con la propagación, de plantas, nativas, pero árboles, entre ellas, estaban las cayenas, algunos, árboles, árboles, y algunos arbustos también, como la cayena, y algunos árboles como, wow, no recuerdo el nombre de ninguno, en ese momento, pero tuvimos la oportunidad, de hacer esa colaboración, y fue una propagación de semillas, que hicimos con una, fundación, de cooperación alemana, para un grupo de, de campesinos, fue súper bonito, esa actividad. Manuel, como tú te hiciste, con la pandemia, con este, con este, bueno, actualmente, estamos como, un recesito, más o menos, que viene, viene duro, enero, 6.45, y mucho más, con este tema, de la crisis, pero bueno, ojalá, como me hice con la pandemia, a nivel, tú dices, laboral, personal, y todo bueno, creo que, van de la mano, porque a fin de cuentas, a todos nos viró la tortilla, y nos dimos cuenta, de que, no todas las cosas, eran tan urgentes, como nos decían, o nos exigían, eso fue lo primero, me di cuenta de eso, que no todo era tan urgente, ni tan para rápido, como me lo pedían, y, tuve la suerte, tuve la suerte, que donde estoy, laborando, puedo trabajar remoto, no, no me, como dicen, no me pararon, no me detuvieron en el trabajo, pero a nivel también, en lo personal, tuve la pérdida, de cuatro familiares, cuatro personas, incluyendo la abuela, de mi esposa, que falleció, por el COVID, y todo eso, o sea, que también, gente de, de no verla, de no compartir, no cercano, nosotros que siempre, nos vemos de vez en cuando, en el supermercado, que hemos coincidido muchísimo, bueno, que ahí fue una de esas, que me invitaste, aquí al programa, es que uno, ya como que va tomando, un poquito, lo ha cogido más suave, como dicen, más chilling, porque ya uno, sale al supermercado, ve las caras de la gente, querido, la gente que uno estima, y que uno siempre comparte ellos, todos los días, pero honestamente, no ha sido, no ha sido fácil, no ha sido fácil, tú renunciar a muchísimas cosas, en cuanto, a las mismas actividades, que uno hace, tú haces tus tertulias, en la zona de lluvia, yo hacía lo de la espiral, que por cierto, ellos me vieron, mira, no los conocía, y mira como viene a colación, que me conocieron, por una de esas actividades, o sea, he perdido también, ese contacto, y la oportunidad de seguir haciendo, generando contenido, hacer actividades de gestión, y todo eso, tú y yo, tú y yo nos vemos en el parque, sí, nos vemos en la zona, o sea, ya es, básicamente, pero no tenemos la misma dinámica, porque nos vemos de lejos, nos saludamos, yo voy en el carro, ya tú estás, ya te vas, ya regresas, pero no es igual, y creo que, que esto a todos nos ha golpeado de una manera, y tú decías que, que se avecina entonces una crisis para el año que viene, yo pienso que el impacto psicológico, que va a tener esto aquí, en el ser humano, no puedo hablar a nivel global, pero también en el dominicano, somos muy desesperados, queremos la cosa para rápido, lo queremos para allá, somos isleños, isleños, es decir, que cada uno de nosotros, es el centro del universo, el centro del universo, entonces, que es eso de que ya a las 7, a las 8, ya tengo que estar, pero nos acotamos, no, yo, como no, yo, a mi, no, pienso que eso, yo tengo un amigo que guardia, y que te dice, sí, sí, a mi mismo, exacto, o sea, ya tú sabes, el ego, el ego, sí, el dominicano, el dominicano tiene problemas, tiene más problemas, de lo que tú te imaginas, sí, y pienso que ese impacto, va a venir para el año que viene, con el tema de que, la gente va a creer, que cuando pase navidad, ya el virus se acabó, exacto, definitivamente, y el virus no se ha acabado, y el virus no se ha acabado, papá, o sea, que esperen, como Alvin Toffler, no la quinta, la octava ola, bien, imagínate, imagínate, bueno, señores, para mí ha sido más que un placer tenerlos aquí, Manuel, con su extensa sabiduría, con su experiencia invaluable, en el plano radial, y en otros planos también, porque hay que oír a Manuel hablando de cocina, y de alcohol, y de albahacas, y de albahacas, exacto, Manuel está en las redes sociales, como Manuel Betances, Pulsar Beta, Pulsar Beta, Manuel es un tipo chévere, un tipo simpático, pero no lo jodan mucho, no se pasen, por favor, ok, no se pasen con él, para que él siga siendo amigo suyo, y posiblemente, para que se junten un día, tú lo dijiste relajando, pero es verdad, no, es que yo lo sé, yo no lo digo relajando, yo lo sé, yo lo sé, Sara y Marvin, están ahí, en la huertica, en la huertica urbana, en Gasco, ¿y dónde que está? ¿en qué? En la Bolívar 205, en Gasco, en la Bolívar, Bolívar 205, y cómo ustedes, parte atrás, ya tú sabes, cómo ustedes pueden, ah, la parte atrás, ok, claro, es un sitio, bien particular, es la parte que quedó, como, eh, olvidada, olvidada, de un terreno, ya, Bolívar 205, bueno, chequeamos, ya verán la historia, díganme las, las redes sociales, cómo, 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 cómo pueden, ajá, en Facebook, por Gmail, la huertica urbana, la huertica urbana, eh, cómo pueden, eh, ver los talleres, entrar en contacto, en nuestro Instagram, están los posts, donde está toda la información, y también tienen los contactos, y ahí están nuestros teléfonos, los correos también, y pueden contactarnos, por directamente, por DM también, no hay, no hay YouTube channel, ni nada de eso, por ahora, vamos a hacer eso, ok, 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 eso me gusta, bien señores, para mí ha sido un placer, tenerlos a ustedes aquí, y estar en contacto con ustedes, los otros, los oyentes, gracias, mañana, tenemos más contenido, interesante, en VAO Radio, así que, quédense por ahí, y oíganos, estén pendientes, de nuestras redes sociales, en Instagram, VAO Radio, y en Facebook, VAO, ok, así que, hasta mañana.